Los guardias del rey rojo están acercando a la peca pero son vencidos por parte de la peca y la cerquera El rey rojo se cansa de las cerqueras y les manda una bola de juego Pero vean eso, la peca y la cerquera siguen avanzando a pesar de todo El rey rojo manda una máquina voladora hasta acá Ahí está la máquina disparando, ahí está Enseguida el rey rojo manda un barril de barbaro vencer a la alquera pero ahí está la peca Enseguida el rey azul manda otra peca pero ahí están los guardias se protegiéndola El rey azul se pone las pilas y manda un barril de duendes a vencer la torre de princesas Una flecha se lo impide La máquina voladora sigue avanzando y el rey rojo manda unos cerditos nalgones a atacar Ahí está la cerquera defendiendo, el espíritu de hielo una bola de juego queja Ahí está el espíritu eléctrico electrocutando a los cerditos y los cerditos deja la torre 676 de vida Llegó la hora de los barriles tácticos, ahí están los barriles de duendes, está cargando el espejo El espejo táctico, ahí va, ahí va el espejo táctico del barril de duendes y cae sobre la torre y la vence Damas y caballeros, preparados para la batalla ¿Quién ganará esta vez? El equipo azul o el equipo rojo El rey azul mira atentamente sus cartas, ahí llega la horda de esbirros Y enseguida va a empezar con un espíritu de fuego Ahí va corriendo el espíritu de fuego, enseguida desde atrás manda la peca Ahí va la poderosa peca Mientras tanto el espíritu esquiva todos los misiles y salta sobre la lanzafuegos ¡Qué increíble! Un espíritu táctico de parte del rey azul muere Ahora sí coloca las arqueras tácticas pero son electrocutadas por un espíritu Hablando de espíritus, ahí va corriendo el espíritu de hielo a toda madre Y va a brincar sobre la torre de princesa Ahí viene el espíritu de hielo de parte del rey rojo y brinca sobre todo eso Ahí viene un barril de duendes de parte del rey rojo Ahí viene otro con espejo ¡Cae! ¡Pero son vencidos por los murciélagos! Una furia táctica de parte del rey rojo Y ahora sí, se viene la peca Las arqueras El espíritu de hielo va corriendo a toda madre Brinca sobre la torre de rey El rey no sabe qué será y bomba Y ahí va corriendo un espíritu de fuego de parte del rey rojo Y salta sobre la peca La peca que va avanzando de forma imponente Mientras tanto por el otro lado los espíritus del rey azul están impactando la torre de princesas El rey rojo no sabe cómo defender así te manda un gigante eléctrico táctico Pero ahí está la peca y las arqueras defendiendo Enseguida el rey azul manda un espíritu de hielo que va a congelar al gigante El rey rojo manda una bola de fuego táctica y deja la torre a 581 de vida El espíritu eléctrico esquivando los proyectiles y se lanza contra la máquina voladora Qué increíble espíritu y por el otro lado se viene el ataque con los murciélagos y las arqueras Y un espíritu de fuego Ahí va la gasa a fuego que no golpea a ninguno Ahí va el espíritu y brinca bomba La gasa a fuego que queda parada y muere con una flecha de la arquera El espíritu de fuego sale corriendo pero ya se le está acabando el tiempo para poder remontar El rey azul manda la peca para defender muy bien El rey rojo manda el mini peca por el otro lado A ver ahí están las arqueras defendiendo los espirros Ahí está la máquina voladora tentando llegar pero se le acabó el viejo La peca del equipo azul está siendo electrocutada por los dragones eléctricos Enseguida el rey azul manda los espirros pero el rey rojo le manda la descarga táctica Ahí están, sobrevive en dos espirros y acaban con el dragón eléctrico Enseguida el rey rojo manda al gigante esqueleto Ahí está luchando pero muere, manda los espirros Enseguida el rey rojo manda un guantapuerco táctico Ahí está la peca defendiendo muy bien y acaba con el guantapuerco Miren eso, una torre tesla defensiva de parte del rey rojo Enseguida el rey azul manda las arqueritas y unos espirros por la parte de la izquierda Enseguida reciben una descarga táctica de parte del rey rojo Ahí está, manda la horta de espirros ahora cinco en medio Va a acabar con la torre tesla y el dragón eléctrico Ahora sí, el peca está atacando al gigante esqueleto muy bien Lo vence, ahí va avanzando la peca Es invencible, es imparable Enseguida manda un dragón eléctrico defensivo Pero ahí están las arqueritas y un espíritu de fuego que acaban con él Ahí está, la peca destruyendo al mini peca Hace la batalla señores Ahí está la peca cercándose, va a tomar la torre Le pego uno, le pego otro Le falta uno más, uno más Ahí está, va a tomar la trupa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!